Quiero prometerme decir siempre la verdad Aunque el golpe pegue fuerte y duela el corazón Quiero que me mires y te puedas sonreír Y cuando sonríe yo te muevas a elegir Pero si algún día no me encuentras muy de pie Inventa mi historia que mejore este dolor Recuerda que la vida puede ser alguna vez La que te ponga en el lugar que no elegiste vos Y todo da vueltas y vueltas A ver que otra oportunidad pueda valer la pena Pero siempre recuerda que yo te quise tenar Creyendo que no lastimaba tu perfil en guerra Y perdonarnos por fin y aceptar que es así Creyendo que te quise mucho más aunque no vi No quiero regalar lo que nos hizo tan feliz Venigo a resignar tantos momentos de pasión Te pido que me ayudes a volver el tiempo atrás Para abrazarte y no soltarte nunca, nunca más Y todo da vueltas y vueltas Y todo da vueltas y vueltas Haré que otra oportunidad pueda valer la pena Pero siempre recuerda que yo te quise tenar Te quise tenar Creyendo que no lastimaba tu perfil en guerra Y perdonarnos por fin y aceptar que es así Sabiendo que te quise mucho más aunque no vi Si llorabas con mi Si llorabas con mi Si llorabas con mi Si llorabas con mi Y no hay Gracias por ver el video.